Quiero agradecer a los compañeros, muy buena la danza, gracias por permitir esto. A Caro y a Rogelio por hacer estas danzas temáticas, que pues creo que es una de las pocas veces que realmente se ve algo organizado, que participamos mucho. Y ya nos dimos cuenta que realmente lo que queremos transmitir a la gente, pues esta vez se dio gracias a los rostros nuevos que nos acompañan. Bueno, espero que sigan viniendo más seguido. Israel, bienvenido. Bueno, lo que yo investigué, o el ave que yo elegí fue el quetzal, o el ave preciosa. Y lo elegí porque es una de las aves que más me gusta, pero de las que menos sé. Y muchos somos así, que si no nos ponemos una tarea no hacemos nada. Entonces, como yo quería aprender del quetzal, por eso lo elegí. Y descubrí cosas, pues que no me imaginaba, ¿no? Primero que, pues, en la cultura mexica, en la cultura maya, era un símbolo de riqueza y de fuerza. Sus plumas eran tan valuadas que llegaban a superar el valor del oro. En Guatemala, es el símbolo de ellos. Lo tienen en su moneda, en su bandera y en su escudo. Tanto ha sido el valor que le dan a las plumas, que en El Salvador y en Icaragua ya se la chingaron. Y aquí, pues, falta poco. Es un ave que está en peligro de extinción. Y, bueno, una de las cosas que más me gustó es que le llaman el ave de la libertad. Es un símbolo de la libertad. Le llamaban así porque nunca la podían tener enjaulada. Ya que siempre, bueno, decían que se moría de tristeza. Y, pues, bueno, le dieron ese argumento. Y me parece bueno para evitar esa extinción. Cuando en realidad lo que pasa es que se alimenta de plantas epéfitas, como parásitos en los hongos, como bromelias y orquídeas. Y en los cautiverios que la tenían, pues, nunca ponían ese tipo de plantas. Entonces, ellas comen el néctar que secretan esas plantas y ayudan a crear un metabolismo para el hierro. Y como no ponían esas plantas, pues, no creaban ese metabolismo y causaba un daño, un óxido en su cuerpo. Y es por eso que morían. Entonces, por eso lo consideraban como un ave de la libertad. Porque no la podían tener en cautiverio. Otra de las cosas es que su cola puede llegar a medir hasta 60 centímetros de largo. Este, para cortejar a la hembra hace un baile muy exótico, bien cachondo. Y aparte su silbidito también está bueno. En YouTube hay unos videos. Iba a traer unos, pero se iban a despistar mucho. Le iba a hacer, pero... De hecho, iba a hacer mi danza. Pero aquí como que no se puede mucho, ¿no? Pero bueno, este... Pues sí, es este... Es bueno que tomemos esto, ¿no? Como dato, este... Algunas de las principales causas por las cuales se está extinguiendo es porque lo cazan únicamente por sus plumas, ya que realmente su carne no sirve para nada. Y estaba checando que cinco plumas de quetzal, en promedio de 40 a 50 centímetros, rebasaban el precio de 5 mil pesos. Entonces, nada más para que chequemos o tengamos una idea, ¿no? Y pues también para evitar eso, realmente, pues... No sé cómo lo vean ustedes, pero... Yo siento que el traer o el exterminar un ave únicamente por sus plumas para tenerlas en la casa o en un penacho, pues la verdad creo que no es justo. Y siendo que pues es un ave ya en peligro de extinción. Este... Pues ojalá continúen, se animen con más danzas temáticas. Ya se dieron cuenta que el grupo está abierto. Los que queremos entrarle, le entramos y le echamos con todo. Y pues ojalá y salgan más, este... Más temas. Yo quiero hacer uno de... De montaña. Este... Espero que después se me dé la oportunidad. Voy a planearlo bien y proponerles eso. Las Alcambnati a todos. ¡O meteo! ¡O meteo! ¡O meteo! ¡O meteo! ¡O meteo! ¡O meteo! ¡O meteo!